Después de un parate por la pandemia que se frenó bastante, este año se vuelve a organizar ahí en las instalaciones de la pileta del club, el torneo de volei sobre césped, es un 4 versus 4, en la rama masculina y en la rama femenina. En la rama masculina es libre, la edad libre, y en la rama femenina es mayores de 25, es un maxi volei, mayores de 25 con una menor mayor de 22. Se juega 4 versus 4 y pueden tener dos suplentes, en la inscripción ya están las plaquitas dando vuelta por las redes, y bueno, ya se están comunicando, ya hay equipos de La Carlota, y de toda la zona, también del lado de Arteaga, Villa María, se va a poner lindo, es un torneo que ya tiene sus años, un tradicional, lástima, bueno, como te decía recién por el tema de la pandemia, se había frenado un poco, pero bueno, vemos si se le puede dar el empuje como para que vuelva a retomar a lo que era. Es muy, muy familiar, si bien adentro de la cancha todos queremos ganar, pero después afuera se sale abrazado y se va a tomar algo, y bueno, se reencuentra la familia del volei, que es amplia, que es grande, y bueno, en esta época se hace un poco más distendido, y son dos días de camaradería, de pasarla bien, no solo jugar al volei, sino de compartir con amigos, compartir la pileta, el sábado a la noche está el show, este año nos va a acompañar una chica que hace música variada, y bueno, termina con una fiesta de cuarteto. Va a ser el 21 y 22 de ahora de enero, depende de la cantidad de inscriptos totales que tengamos, va a arrancar el sábado alrededor de las 4 de la tarde, se va a jugar hasta las 21 horas aproximadamente, se hace el parate, se hace el baile, el show, la cena, y bueno, después el domingo también depende de la cantidad de equipo, perdón, arrancaría alrededor de las 9, 10 de la mañana, hasta que se juegue la final.